Gracias por ver el video. Yo ya me di cuenta de tus mentiras, conmigo no podrás. Yo seré uno más de tu lista, solo risa me das. Te dicen por ahí mentirosa, te dicen por ahí ladrona de ilusiones. Te dicen por ahí estafadora de sueños, te dicen por ahí la mano en corazones. Y yo ya me di cuenta de tus mentiras, conmigo no podrás. Yo seré uno más de tu lista, solo risa me das. Te dicen por ahí mentirosa, te dicen por ahí ladrona de ilusiones. Te dicen por ahí estafadora de sueños, te dicen por ahí la mata en corazones. Mentirosa, 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 mentirosa. Te dicen por ahí mentirosa, te dicen por ahí ladrona de ilusiones. Te dicen por ahí estafadora de sueños, te dicen por ahí la mata en corazones. Te dicen por ahí estafadora de sueños, te dicen por ahí la mata en corazones. Te dicen por ahí mentirosa, 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 mentirosa. Por las calles de mi mente Dibujo en un espacio un cielo Con tu luz En el que veo tu rostro En el siento el calor Que un día me dormiste tú Paso mis días Soñando esas palabras que decías Esperando tu llamada para oír tu voz Y saber que nada ha muerto Y que ahora es el momento De decírtelo Que pasan las horas y aún no consigo olvidarme un segundo de ti Que fue un error decir adiós Que no murió nuestra ilusión Tu amor innecesario El tiempo no ha cambiado Ahora sé que necesito verte Yo nunca olvidé quererte Sé que vivo en tu corazón Y me extrañas al igual que yo Amor Música Música Y pasan las horas y aún no consigo olvidarme un segundo de ti Y fue un error decir adiós Y fue un error decir adiós Y no murió nuestra ilusión Tu amor es necesario El tiempo no ha cambiado El tiempo no ha cambiado Ahora sé que necesito verte Yo nunca olvidé quererte Sé que vivo en tu corazón Sé que vivo en tu corazón Y al escuchar esta canción Pasarán tus horas y no dejarás de pensar un segundo en mí Sentirás que fue un error decir adiós Decir adiós Decir adiós Ya basta de promesas que no te das cuenta Que siempre lastimas a mi corazón Ya basta de mentiras Y mejor termina de una buena vez Lo que nunca empezó Ya estuvo de verme la cara Ya para de fingir amor No juegues con los sentimientos De quien te dama todo sin razón Ya basta De que por las noches me veas la cara Y digas que me amas Que por las mañanas siempre me despiertes Solo entre la nada Salí a buscarte Desde que me di cuenta Desde que me di cuenta Que no te importaba Ya basta Mejor decir adiós No me pidas perdón Que no te creo nada Vete a buscar a aquel Y que te dé el amor El que te da mayor Que la vida es corta Y perder el tiempo A mi no me importa Ya basta Ya basta Que por las mañanas Siempre me despiertas Siempre me despiertas Solo entre la nada Sabía Sabía buscarte Hasta que me di cuenta Que no te importaba Ya basta Mejor decir adiós No me pidas perdón Que no te creo nada Vete a buscar a aquel Y que te dé el amor El que te daba yo Ya no me importa Que la vida es corta Y perder el tiempo A mi no me importa Ya basta Vete a buscar a aquel Y que te dé el amor El que te daba yo Ya no me importa Y que te dé el amor 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 Déjame decirte lo que siento Déjame decirte mi verdad ¿Cómo me va pasando el tiempo? Esto es cada vez más especial Quiero entregarte todo lo que tengo Y ahora es el momento No me digas nada, déjame soñar Déjame llenar tus sueños Déjame llevarte al cielo Y dame una oportunidad Sé que no te arrepentirás Déjame sentir tus labios En tu suspiro arrancar con te amo Y hacer de un sueño una eterna realidad Te enamorarás Quiero decirte que desde ese tiempo Es tan grande el sentimiento No me digas nada y déjame soñar Déjame llenar tus sueños Déjame llevarte al cielo Y dame una oportunidad Sé que no te arrepentirás Déjame sentir tus labios En tu suspiro arrancar con te amo Y hacer de un sueño una eterna realidad He imaginado este momento Hoy te llevo tan adentro Eres más de lo que pude imaginar Déjame decirte que te amo ¡Déjame llenar tus sueños! C ROMIS DE 11 Mies onder amounts de sueños ¡Gracias! Si motivos no has tenido en mí Y ahora busco a la que me enamoró Esta que tanto confiaba en mí Y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, que platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamoré ayer Y ahora busco a la que me enamoró Esta que tanto confiaba en mí Y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, que platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamoré Que llegaste tarde, que no me llamaste Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, que platicaba El amor no puede ser de quien me enamoré ayer No, 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 no Gracias. 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 Te quiero, te quiero, pero lejos de mi vida, quiero verte tan hundida en esta amarga soledad. Te quiero, te quiero, pero pedir que no vuelvas, tu vida no me interesa ni lo que puedas pensar. Pero la gracia al hacerme sufrir, que no te extrañe si te digo así. Te quiero lejos de mi, te quiero lejos de mi. Te quiero lejos de mi. Te quiero, Te quiero lejos de mi. ¿Qué debería perdonar? ¿Quién me hace tanto daño odiar? Pide lo que un día me hiciste y que vuelva a ser feliz Que no debo maldecirte por todo el daño que me hiciste Que no envenené ya mi alma guardando tanto rencor Que me hace mal al corazón Que abriste las puertas de nuevo y juzgarte debería Yo debería pero no, no quiero verte Ni te perdono ni te pares Tú aquí no eres bienvenida Yo debería pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nadar Tú debería, lo sé Perdonarte tal vez Pero fui bueno cuando lo debí de ser Hoy no debería Que no debo maldecirte Todo el daño que me hiciste Que no envenené ya mi alma guardando tanto rencor Que me hace mal al corazón Y abrirte las puertas de nuevo y juzgarte debería Yo debería pero no, no quiero verte Ni te perdono ni te pares Tú aquí no eres bienvenida Yo debería pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nadar Y ya de ti no quiero nadar Yo debería, lo sé Perdonarte tal vez Pero fui bueno cuando lo debí de ser Yo debería pero no, no quiero verte Ni te perdono ni te pares Tú aquí no eres bienvenida Yo debería pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nadar Yo debería, lo sé Perdonarte tal vez Pero fui bueno cuando lo debí de ser Hoy no debería Con la mejor de tu sonrisa Llegaste a mi vida Me diste nuevas ilusiones Y yo creí en tu amor Y yo creí en tu amor Más hoy de pronto te has marchado Sin explicarme la razón Y como un tonto yo he quedado Con este roto corazón Con este roto corazón ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando Lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire Más que a la vida Más que al sol Aquí conservo tus promesas Y de tus labios el sabor Mi vida por favor regresa Ya no prolongues mi dolor Ya no prolongues mi dolor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando Aquí me tienes esperando Lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire Más que a la vida Más que al sol 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 Ahora sí de mí te acuerdas Que mucho sientes lo que pasó entre tú y yo Que sufren bastante por no poder verme Dices que harás todo para que regreses Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme cuando te amé Y mi corazón ya lo entregue Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme cuando te amé Y mi corazón ya lo entregue Y mi corazón ya lo entregue Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Y mi corazón ya lo entregue ¡Easy, amor! Ya sabes bien Y yo también Que nunca he deels Y yo también Que soledad hay en mi corazón Vuelvo a escuchar de nuevo esta canción Y los recuerdos vuelven a hacerme llorar Pues no lo quiero aceptar Entre mil voces escucho tu voz Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño, te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Entre mil voces escucho tu voz Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño, te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de unas cervezas No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Qué forma de agüitarme la función Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de unas cervezas No puedo soportar la pura diversión Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la pura diversión Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Qué forma de agüitarme la función No puedo soportar la función